Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en www.prideradio.com.mx And I let you see. It's Namaste. Amigos, ya estamos aquí de vuelta. Vaya, ya hemos escuchado varias propuestas, varias anécdotas. La que más me impactó fue la de Gustavo, ¿no? Cómo nos comenta que el hecho de tocarle a alguien más, o sea, ¿a qué persona se le ocurriría empezarle a tocar sus partes a otra persona, no? ¿Quién te dijo? ¿Quién hace que empieces a tocarle sus partes a algún compañero? Yo creo que ya toda la gente tiene ese instinto de exploración y pues vaya como de sentir cosas nuevas. Tenemos aquí en la línea a Batman. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, bueno. No se oye. Ah. No, yo creo que se cortó la llamada. Tenemos aquí a Ángel que nos dice, pues yo creo que fue cuando estaba en primaria, cerca de la escuela estaba un lugar donde la gente hacía ejercicio al aire libre. Como me quedaba en camino para agarrar mi camión, este, allá nos contestó Bruno. A ver, amigo, ahorita seguimos leyendo la... Amigo, Bruno, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ah, muy bien, amigo. Yo creí que ya se había cortado la señal. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, buenas noches a todos. Buenas noches a ti. Pues aquí, este, pues, atendiendo aquí la llamada y, pues, con todo gusto te daré mi opinión al respecto. Ah, muy bien, amigo. Yo he escuchado cosas interesantes, pero pues también, este, como bien decías, ¿no? ¿Quién dice que hay que tocar o por qué? También, a veces, en esas experiencias de inocencia, pues, te dejas tocar, ¿no? También. Exactamente. ¿Tú tuviste alguna experiencia que recuerdes de niño? Creo, me contabas que tienes ahí, este, creo, hijas, hijos también, no recuerdo. No sé si tú en algún momento te diste cuenta si tus hijos ya habían perdido esa inocencia. Fíjate que sí te das cuenta. Te das cuenta porque, inclusive, en la mirada, en la mirada y en la acción de comportamiento, este, al respecto de unas acciones que tú llegas a comentar sobre el tema del sexo, como que hay ese cambio, esa mirada como, a veces, hasta tímida, ¿no? Como que, ching, ya me cacharon, ¿no? O tienen esa perspectiva, por lo menos. Cuando, bueno, cuando pierden la inocencia y cuando pierden ya esa, esa, que se puede decir, claridad y transparencia en su sentimiento, en su cuerpo, o sea, de alguna manera, hasta a veces, pues, sienten esa agresividad, ¿no? O sea, tú alguna vez los llegaste a cachar viendo pornografía, les llegaste a cachar, no digo revistas, pero tal vez sí, no sé, si guardaban las fotos de sus compañeros o de sus compañeras. Ah, sí, claro, claro. Y por eso te digo que, inclusive, la forma de actuar, pues, es así, nerviosa, es como que, ya me cacharon, estoy diciendo algo malo, pero, pues, lejos de hacerlo sentir así, pues, bueno, le aclaras el punto, sabes que, está bien, no pasa nada, es una curiosidad, y, es como, te voy a decir algo, es algo como comparado con, eh, la desilusión de los reyes magos, ¿no? Ok. Cuando alguien te dice, pues, los reyes magos no son otras personas más que padres, entonces, como que te desilusionan totalmente, y te, te quitan esa, esa inocencia, ¿no? Como quieres decir que los reyes magos no son los reyes magos. O sea, la desilusión es más para el padre, ¿no? Como de, chin, mi hijo, mi hija, ya, ya sabe que existe el sexo y, y ya sabe que existe la pornura. ¿Esa es la desilusión más que nada para el padre? Sí, 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 y bueno, y de alguna manera, este, tengo esa pérdida de inocencia del chavo, pero también, eh, el inicio de un aprendizaje, pues, que tú te das cuenta, como padre, pues, que tienes que empezar a direccionar y a, y a orientar, ¿no? Pues, o sea, si hay indicadores muy, muy, este, eh, pues, grandes que te dan esa pauta, ¿no? En este caso, pues, es la, eh, que se pongan nerviosos, o sea, que, eh, oculten las cosas, eh, cuando los cachas, ¿no? Que, ah, o, que están en, en el, en la computadora y de repente, pues, están viendo páginas porno. Ajá. Y los tánicos... Más que nada ahorita que, que ya hay tablets, ya, creo que toda la gente, todos los chavos tienen al alcance el internet, eh, crece más rápido el morbo en las personas. Yo tengo un, un niño ahí, este, un sobrino, que el otro día le presté mi tablet, eh, se la dejé un ratote y cuando vio el buscador había buscado así como, eh, mujeres cien por ciento desnudas, eh, mujeres, eh, enseñándolas chichis o cosas así. Y el chavito este tiene diez años, dices, no manches, ¿a qué onda? Sí, no, ya, ya, ahorita con, con, eh, fíjate que la tecnología ha ayudado mucho a abrir, a abrir los ojos a una temprana edad, a perder más rápida la inocencia, porque ahora los, inclusive los pequeños de tres, cuatro años, ya nacen con ese, con el chip, ¿no? ¿No? Del, del dígito, ya, ya ven un aparatito, un teléfono inteligente, una tablet o un dispositivo con couch y luego, luego ya empiezan a picarle con el dedo, ¿no? O sea, bueno, a la... Sí, ya, ya se la saben todas, todas. Pues muchísimas gracias, amigo Batman, por tus, por tus comentarios, tus experiencias, vivencias, no sé si quieras, eh, comentar algo más. Pues bueno, eh, la verdad, como siempre, tú, tocando temas bien importantes, eh, a todos, eh, les quiero felicitar por el día del niño, nunca dejen de ser niños, nunca pierdan su inocencia, y si la pierden, aprendan de eso. Exactamente. Pero, pero positivamente. Claro, todo, todo sumarlo, nada restarlo, yo creo que todas las cosas pasan por algo, y en su tiempo, en algún tiempo determinado va a tener que suceder eso, ¿no? Y al final, hay que aprender de todo, hay que aprender de, si tus hijos ya mojaron la cama, eh, ya no con pipí, ya tuvieron sueños húmedos, hay que aprender de todo eso. Claro, claro, exactamente, o sea, eh, te digo, son invitadores grandes que te dan, eh, la pauta para que tú puedas direccionar, y pues atacar, digo, si es un problema, pues atacarlo, ¿no? Y, 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 y resolverlo, ¿no? O minimizarlo, lo más que se pueda, ¿no? Y obviamente, pues también asistir a un profesional que te pueda orientar perfectamente. A mí, yo soy el profesional, asistan a mí, ah, bueno, muchas gracias, amigo, por, por, por eso. No, a contarle, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a ti, y muchas gracias por venir mal, amigo. No, no hay de qué, hasta luego. Gracias, bye. Yo soy gay y yo respeto, respeto. Yo soy bisexual y yo uso condón. Uso condón. Yo soy lesbiana, yo soy auténtica, soy auténtica. Yo soy transvesti y soy tolerante. Soy tolerante. Yo soy heterosexual y yo no discrimino. No discrimino. No discrimino. No discrimino. No discrimino. Yo soy transgénero y soy empática. Soy empática. Soy empática. Yo soy humano y yo amo. Yo soy un hombre y yo no discrimino. Es un hombre y yo lo que hace, muy gente. Yo soy independiente. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Lo que hace. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. No discrimino. Muy bien amigos, ya estamos aquí de vuelta Muchas gracias a toda la gente que sigue conectada Y perdón, ahorita hubo una pequeñita falla técnica No alcancé a leer aquí el comentario de Ángel Que nos contaba a la vez que perdió su inocencia Dice Ángel Héctor Pues yo creo que fue cuando estaba en la primaria Cerca de la escuela estaba un lugar donde la gente hacía ejercicio al aire libre Como quedaba de camino para agarrar mi camión Pues pasaba y siempre veía a chavos que están muy bien Muy muy buenotes, con una rietota, así dice Y a su chava con él, con ellos Dos haciendo barra y además pero... Y demás Pero el caso es que llegaban con pants Y conforme seguían su rutina se quitaban la sudadera Pants y se quedaban con shorts Ah ok, se iban quitando poquito a poquito la ropa Hasta que se quedaban con shorts Que usaban en ese tiempo súper cortitos Y la playera sin mangas Y me encantaba ir a verlos a los dos En ese tiempo pues no tenía la predicción Por uno o por otro sexo Además que empecé sexualmente con una mujer Pero pues me quedé con un hombre Muchas veces estas experiencias sexuales En tanto... Empiezan cuando empiezas a ver a alguien de tu agrado Y más, si se empieza a quitar la ropa Si... Vaya, si de repente lo ves encuerado Yo recuerdo igual que desde chiquito He visto chavitos Que... Que vaya, les gusta una chava Y se le quedaban viendo al trasero de una señora Y dices Oye, el chavito tiene 8, 9, 10 años Es una desilusión Como decía hace rato aquí Este... Batman Es un hombre anónimo Yo creo que... Desde chiquitos ya tenemos la espinita Ya tenemos ese chip también De querer experimentar cosas nuevas De querer... Ir, ¿no? Enfocarte Ir a ver... Verle el cuerpo a una persona A dos personas Y como dice amigo Tú no sabías aún Si te atraían los hombres o las mujeres Pero probando Te diste cuenta Pues que te quedabas con los hombres Entonces chicos Yo les recomiendo Escuchar también su programa De aquí de Ángel Lector La Voz G Un programa padrísimo Y van a aprender mucho La verdad es que sí Ya lo he dicho antes No debe haber la distinción Entre un hombre o una mujer Así que... Un hombre o una mujer Un heterosexual Un homosexual Entonces chicos Amigos míos Escuchen el programa De Ángel Lector En este mes de ausencia Que voy a tener Pero bueno chicos Este... Ya casi nos vamos a ir Antes... Bueno ya les estuve contando Muchísimas experiencias Muchísimas anécdotas Quiero comentarles Que... Que sí Van a venir muchas sorpresas Para ustedes nada más Para toda la gente Para Radio Para aquí Para el equipo Para el staff Para todos Se vienen fiestas Se vienen este... Reuniones con nosotros Tenemos... Vaya... Ideas grandes Que... Que se van a volver Realidad De igual manera En tanto programa Radio Horny Yo me comprometo A servirles Seguirles sirviendo A ustedes A... A... Vaya a seguir Platicando con ustedes Me gusta mucho Que me regalen comentarios Que me manden Este... Mensajitos Ahí a través de Whatsapp Recuerden que tenemos Un Whatsapp Exclusivamente Pues para platicar Con los chicos Que... Que les gusta Escuchar el programa Con los fans Se los voy a proporcionar Hay mucha gente Que no lo tiene Eh... El teléfono Vaya de cabina De pre-radio El teléfono De contacto Es el 55-22-16-61-66 En este teléfono Tú me puedes marcar Si quieres... Este... Contarme tus penas No hay pedo Yo creo que al final de cuentas Ya establecimos Toda esta temporada Este maravilloso año Que estuve con ustedes Día a día Eh... Alguna relación Si ustedes ya me escucharon Tanto tiempo También me gustaría Escucharlos a ustedes Pero bueno chicos Eh... Vamos a irnos A una... A una... A un pequeño espacio